hola gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión el nuevo episodio de plants versus zombies o plantas contra zombies como tú quieras ya da igual tejado nivel 6 el jardín aún no han crecido las plantas así que hay que estar pendiente no me quería meter aquí vamos a ver si de pronto en este episodio a lo largo de este episodio crece o sea piden agua o algo así porque me acuerdo que piden agua pidiendo agua hasta que vuelven y piden abono y ahí si crecen pero bueno modo aventura tejado a verdad se venía la planta que protege de la gente que cae de los zombies estos que caen así que bueno hay el del zombie y el zombie hijo de madre ese bueno vamos vamos a ver verdad que hay que coger las plantas no bus ok girasoles girasoles normales macetas o sea girasoles dobles digo repollo repollo y maíz la calabaza yo creo que va haciendo ahora de seguir utilizando la pero que más que más que más que más pues que más pues que más pues podríamos utilizar la la calabaza yo creo y es que como hago para el de la el de la motocicleta esa rara o sea el de la moto esa rara el que lanza las las pelotas como para defenderlos no acuerdo pero tengo que igual poner más plantando esto es que no se pongamos el chile yo creo que sería bueno y que más que más utilizamos nosotros no acuerdos son estoy pensando si utilizamos alguna llama corde pero no hay no hay balde no sea para utilizar el imán bueno entonces pongamos esta y pongámonos yo que sé esta misma no yo creo que si no estamos vamos entonces y a darle perro a darle perro ponemos nuestro girasol y nivel 6 ok hay que estar concentrados porque ese zombie que lanza pelotas no es tan sencillo pues la verdad es que no es sencillo bueno no la verdad es que no me acuerdo o sea no me acuerdo así que mejor no digo nada pero según lo que yo recordaba no era sencillo así que comenzamos las ambas a ver ponemos nuestro primer repollo repollín repollón a ver a ver a ver mis soles mis soles vengan a mí pin 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 ponemos esto acá y listo girasol 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 son se vienen otros son son vi al canal en acá ok dos horas hay que estar pendiente de eso ok repollín repollón vamos más soles más girasoles que está vamos otro más vamos otro sol ahí está está cargando a mi amigo el girasol y todo listo ahora sí y ahora sí ponemos vamos a poner los repollín y repollón y después el maíz al maíz al maíz al maíz a ver a ver cargame 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 poner el repollín el repollo la lechuga lo que sea esto a ver estoy pensando estoy pensando estoy pensando perfecto se va por el lado donde no hay ninguna planta gracias son hijo de su madre a ver falta una listo y ahora sí complete complete todas las líneas y vamos a ir poniendo macetas hay que ir preparando el maíz al maíz al maíz y listo a ver a ver a ver vamos poniendo más hay precisamente sale el cono por el otro lado gracias gracias hijo de su madre pero bueno vengan a mí y vengan a mis soles que necesito poner un maíz por ahí arriba listo ponemos esto sal mantequilla por favor hay perfecto perfecto perfecta la mantequilla estamos vamos a poner otro otro más otro más otro más otro más otro más otro maíz por favor mantequilla ahí está perfecta la mantequilla ponemos otra maceta poniendo 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 listo esto estamos estamos ponemos otro aquí y faltaría uno solo perfecto salió el cono por donde tenía que salir esta vez y gracias gracias ahí estamos monedita bonita que cargue la maceta no el maíz faltó maíz ayer falta un sol perfecto ahora ponemos la maceta y vamos a poner yo creo que voy a poner el girasol doble antes de ponerla y poniendo más maíces pues ponemos el girasol doble aunque pera te dije son mí como llegó se son bien en qué momento llegó no sé mejor pongo mejor pongo los maíz y mejor pongo los maíz porque no sé por qué llegó ese zombi o sea en qué momento no me di cuenta vamos voy a dejar de poner la más y no poner maíz acá listo seguimos poniendo maíz y una vez ponga ahí si ponga esa 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 columna digamos completa de maíces ahí sí voy a poner el doble girasol y listo y nos pondremos a poner más y más plantas no así más fácil será que ya va a salir el primero de los que lanza la pelota de sede básquet bot básquetbol o será que se lo van a guardar para el final de la ronda al final del nivel noche 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 a ver a ver y ponemos el último vice y listo ahora sí vamos a poner gira 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 girasoles bonita para mí ahí se vino mi amigo vamos a poner esto aquí no me acuerdo a qué planta le lanza a qué plantar bueno no sé vamos a ver si le alcanza a lanzar al menos una pelota ojalá no a la cual a la última a no me acordaba eso y si le pongo calabaza tira una tira una alcance a tirar una por favor tira una para probar ahí está le hace daño a quien a la le sigue dando haciendo daño al girasol maldita sea me va a matar al girasol no vamos a ver girasol lo mato ay si le sigue haciendo daño girasol o sea esa calabaza y pérdida de tiempo total no ok y entonces como se protege a pues con la planta está esa planta también sirve para eso también los protege de esas de esas ya me acordé hoy yo soy imbécil no me acordaba no me acordaba que esa planta también serviera para eso para cubrir la de las pelotas que lanzan esto a ver sigo poniendo nuestros maíz nuestros maíz que son nuestros preferidos es que me gusta mucho lo de la es que no hemos desbloqueado todavía la sandía o sandía mi amiga la sandía está cargando todavía girasol así que podemos poner más podemos seguir poniendo maíces ponemos macetín aún sigue cargando el girasol así que ahora ponemos otro maíz estamos ahí estamos ponemos otro maíz ponerlo acá abajo y ahora sí ponemos la última maceta y ya completamos otra vez toda esta simetría de macetas ok ya cargó mi girasol está a puntito de cargar le falta un sol igualmente igual todavía no tengo todos los maíces ponemos hasta acá arriba listo 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 ponemos esto acá esto acá y ponemos el último maíz bueno no falta otro falta otro maíz que no me ha dado cuenta perdón amigos necesito poner protección ahí más sacrificamos una maceta porque no me van a comer al maíz que acaba de poner entonces que acaba de poner mejor dicho y no quiero eso hoy se vino mi perro se vino mi pez se vino mi pez se vino mi pez que hago bueno poco me hace puedo hacer esto mira adiós mi pez y así no me arriesgo no ponemos el último maíz maíz y listo vamos a poner los otros girasoles girasoles dobles vamos a ver a ver a ver bueno no vamos a alcanzar vamos a alcanzar a ponerlos así que ahí está por favor no 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 se me olvidaba se me olvidaba no la puse donde no era soy imbécil soy imbécil para tepate esta está y está la pisa la pisa una flor ahí está perfecto no se me está comiendo la de arriba no 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 hermano qué es esto no me acordaba de esto a ver no 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 necesito calabaza necesito calabaza necesito calabaza no es no es no es no es no no me falta uno me falta no puse puse la maceta sin querer o sea no sin querer sino que quería poner la maceta y después la nuez no porque no voy a cargar la calabaza no 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 que me van a matar ah pero qué hago a mí esto esto y chilín chilín chilón ahí está y nos salvamos nos salvamos ok nos salvamos nos salvamos pero casi nos complica la vaina hay que tener cuidado estas plantas son muy muy útiles en este en el tejado porque pues evitan lo de lo mismo lo que les digo lo de que los zombies bajen a quitarnos las plantas y también evitan que que el zombi este que lanza las pelotas esas de básquetbol pues las las pueda pegar tal es un escudo básicamente protege a las plantas cercanas de objetivos arrojadizos ok y esa planta eso no es una planta no será que nos van a dar plantas normales o sea plantas para el jardín se puede ser no haber dejado daniel que me hace bien en ahora si vienen los zombies que nos quitan las plantas está el men de la de la de la escalera y el otro menos esto es tan interesante ponemos esto acá ponemos yo creo que deberíamos quitar el repollo no para que utilizamos el repollo de verdad si vale lo mismo que el maíz para eso para eso ponemos sólo maíces y tenemos la posibilidad de conseguir de que tiren lo de la mantequilla y ya no si si yo creo que si hicimos eso y para eso nos llevamos esta y nos llevamos la calabaza y cual otra más el chile fue importante aunque haya ponemos esto esto y cual otra podríamos poner apisona flor de pronto por si las moscas o que o no o una no es gigante no es gigante no si si no es gigante ahí está y listo vamos a ver si con esto podemos la única cosa con la que atacamos el maíz así que hay que tenerlo en cuenta vamos a poner puro maíz maíz espero que no nos demoremos mucho en desbloquear la la mejora del maíz y me acuerdo que era como un cañón hay todo raro super super saber una locura esa mejora pero era buenísimo vamos y seguimos poniendo y tres hordas se viene duro se viene duro amigos se viene duro preparen preparen la retaguardia esto vamos ponemos esto hay también yo el maíz no lo puedo poner en todos lados porque tengo que poner la planta está que me evita que me roben las plantas o que me lancen las pelotas esas de básquetbol entonces lo bueno es que me acuerdo como es creo que cubre tres por tres o sea cubre tres por tres la planta porque no estoy poniendo los girasoles soy imbécil o que cubre tres por tres la planta esa de las digamos cubre la los golpes se podría decir no la puse ahí tenía que haber puesto la planta soy imbécil la planta está que evita que me peguen o que me roben las plantas o sea de la manera que vuelan eso perdí cien cien soles ahí porque lo voy a tener que quitar no la poquita ahorita porque ahí está el zombie o sea pero la tengo que quitar ahorita apenas pueda la tengo que quitar vamos esto tengo que poner primero no soy imbécil no sé qué me pasa hermano no sé qué me pasa volví y ahí también tengo que ponerlo por querer completar toda la línea está toda la columna y sale ese perro bueno no se voy a arriesgarme a que el que el maíz lo mate solo vamos a ver yo creo que si lo puede matar solo porque como es como es que como le lanza la mantequilla de vez en cuando entonces lo para entonces yo creo que ahí podemos ir haciendo cositas tengo que poner esto acá al frente nada más que acabo de perder 200 soles mucho imbécil hermano mucho imbécil que me pasa a ver a ver a ver a ver ponemos esto acá y ya estamos será que si lo mata o no alcanza a matar sea que me arriesgo no me arriesgo me arriesgo no me arriesgo tengo el tengo el cholay para poner tengo el maíz para ponerlo no no me arriesga vamos listo ahí está lo está matando vamos ok vamos a ir poniendo qué más ponemos ponemos acá y tengo que ir pensando en quitar esta miércoles tengo que quitar este y tengo que quitar este no debería quitarlo no debería haberlo quitado al mismo tiempo pero bueno es que ahí esa esa planta cubre todas las que tiene alrededor las cubre entonces por eso la tenía que poner es ahí y en el otro lado igual pero bueno esto no voy a poner está aquí y ahora sí vamos vamos a ir poniendo los maíces los maíz lo que poner primero macetas en lugares de poner un maíz aquí y le estoy poniendo las macetas para poder poner en los lugares donde sólo hay un maíz poner otro maíz porque no me quiero arriesgar ahí estamos voy a poner maceta aquí y ponemos maíz aquí y abajo y esa parte de abajo hay que poner maíz rápido vamos 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 hay que ir pensando también en ir poniendo los dobles girasoles esto se pone bueno esto se pone bueno amigos ponemos este acá listo macetirris macetón macetín macetín ponemos esta king a ver a ver ponemos esta maceta tenemos que ir pensando en poner también él el que a ver dónde pongo la siguiente planta que me cura para evitar que me roben las plantas donde la pongo no sé estoy viendo que están están viendo los dos zombies ahí rápido más de nadie se va a tener rapidez vamos vamos me va a comer la vamos rápido más de la otra estoy pensando pongamos girasol que no sé dónde poner esa que planta a ver pongo la que cubre ahí o la pongo después hoy semana llevarla la maceta no se me tratan y el concéntrate tengo que poner vamos a comer en primeros ahí ahora lo que no sé es la pongo no la pongo no 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 ahí tengo que poner aquí tengo que poner en esta columna sólo tengo que poner maíces aunque me estaba confundiendo estaba pensando en poner dónde poner la siguiente planta las plantas esas pero no 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 yo creo que ahí no las tengo que poner de hecho voy a poner esto la voy a poner la voy a poner aquí poner aquí no la presión de no la voy a poner está aquí y voy a poner esto más maíces obviamente y se me están se me está viniendo muy rápido ese es el zombi no vamos vamos estamos a tener el zombi rápido por favor va a poner está acá listo hay que poner macetas maceta 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 y voy a poner tengo que poner no esa planta está mal puesta soy imbécil no la planta de para proteger creo que la puse mal si no 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 está bien y pongo otra aquí y listo ahí creo que ya están protegidas más o menos ahora quiero poner voy a poner una maceta aquí y voy a poner esto aquí antes de que la coma y voy a poner un maíz ahí y al frente le va a poner una y tengo que poner el pinche gozo ese no se me ha olvidado hoy tengo que poner el imán se me ha olvidado maten a ese men por favor el de la el de la cala el de la escalera por favor maten rápido no es que no sé si me alcanza a dar el tiempo para poner todo lo que quiero poner a ver no se me comieron si no sé por qué puse ahí semana ahora me van a matar el el girasol que está ahí al frente y tengo que poner hay verdad que las cubre que bien soy imbécil se me ha olvidado ponemos esto acá y ahora voy a poner vamos a poner vamos a poner que pongo que pongo que pongo voy a poner más solquita aquí está si ven así es como las cubre ponemos esto voy a poner este acá y voy a poner esto rápido 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 a ver a ver a ver a ver si tú poner maíz ahí no lo debería el puesto no es que lo voy a quitar de hecho lo voy a quitar no me quiero arriesgar y imbécil que no poquita la planta pero claro la verdad con siete a ver me proponemos esto aquí soy Es que Ahí está Ponemos esto aquí Soy imbécil, hermano No quiero ni que me lo digan A ver Voy a poner esta Esta la voy a poner aquí Y necesito poner calabaza Porque si no se van a comer es imán Pongamos calabaza No, 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 no Tenemos que No, puse calabaza donde no era Soy imbécil Ahí está, si ven lo cubre Ahí está perfectamente Perfectamente equilibrado Ahí está Se van a comer jamaceta Porque soy imbécil A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Ok, maten a ese cono, por favor Matenlo Ok, ponemos esto acá Siguiente horda se viene Hermano, estoy súper desorganizado No sé qué me pasa hoy A ver, quiero poner Voy a poner maíz aquí Necesito poner, de hecho, maíz ahí Necesito poner otra maceta ahí Y ahí ponerle una nuez al frente Necesito prender este men ¿Listo? Que sirva para algo Porque no, ¿de qué sirve tener eso ahí? Está, ponemos esto acá Necesito poner Necesito poner Necesito poner Necesito poner Necesito poner un imán acá En esta parte No sé si lo pongo atrás o adelante Pongámosla acá Y ahorita A ver, necesito poner otro maíz aquí Yo creo Necesito poner la nuez Necesito poner la nuez Necesito poner la nuez, amigos Se me van a comer Se me van a comer a este perro Pausenlo, por favor Que se me lo comen Se me van a comer Se me están comiendo las cosas ¿Se me lo comen? ¿Me alcanzan a comer? No, no, no Me arriesgo, me arriesgo Pausenlo Ahí está, perfecto Ahí está Necesito poner esta acá Y ahora Es que estoy súper desorganizado, hermano Estoy Demasiado No, ahí no era Ahí no era Ahí no era Ahí no tenía que haber puesto El maíz Hermano, ¿qué me pasa hoy? A ver, a ver, a ver Ponemos esta acá Vamos a Despertar a la A la A la I más Z No me acuerdo cómo se llama Aquí está Ponemos maíz ahora Así aquí Perfecto, perfecto Ahí Cógele las caleras Así por su madre Listo Ahora vamos poniendo más macetas Que necesitamos poner las nueces gigantes Ahí está, ahí está Que es la última protección Rápido Se me van a comer esas cosas Por favor, disparen, amigos Disparen Disparen Disparenmelas Voy a poner esto aquí al frente Y voy a poner Necesito doble girasol Rápido voy a poner esta acá Necesito nuez Necesito no es No, necesito girasol Doble Girasol doble Vamos a ver si alcanzamos a ponerlo A ver Maceta no ha cargado A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Que hago, que hago, que hago Ponemos esto Listo Listo, listo, listo Maten a ese zombie Ahí está Vamos, nuez carga rápido Por favor Ponemos esta acá Y Solo me faltan las nueces Ponemos esta nuez aquí Listo Me faltan dos nueces Y me faltan Los girasoles dobles Y ya Estamos Estamos perfectamente Ahí está Vamos Ok Ok, 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 ok Lo malo es que se demora un siglo En cargarlas Las heces Bueno, voy a poner Voy a poner esto acá Para no arriesgarme Ponemos maceta acá Listo Por si de pronto llegan a llegar A esa parte de la maceta Pues que esté la calabaza Por lo menos Así no esté la nuez Pero que esté la calabaza Los que lanzan las pelotas Lo bueno es que no hemos tenido problemas porque como tenemos las plantas que nos ayudan a cubrirlas, estamos todo bien, estamos todo bien. Ponemos nueves, por favor, ponemos nueves acá arriba, que es el único lugar que no tiene, digamos, un escudo, porque ya ese del medio tiene la calabaza, así que no hay problema. Pero bueno, valió la pena, valió la pena el intentar calcular bien dónde poner cada planta, porque si ven que no nos está afectando para nada, ni el men que lanza las pelotas esas de básquetbol. Hay una moneda ahí, y la alcancé a coger, el men que lanza las pelotas de básquetbol, ni los men que nos roban las plantas, nos están afectando, así que perfectamente. Es que estoy pensando ahora que lo, estoy pensando que ahorita van a saltar los zombies esos que comen las plantas, ¿no? Sino que no sé dónde poner calabazas para poder cubrir las plantas. Bueno, igual, no hay manera, no hay manera de saberlo, así que vamos. Vamos, que la calabaza igual se demora tres siglas en cargar, así que, bueno, ¿qué se le puede hacer? Ahora, ¿qué podemos hacer? No, nada, ¿no? Esperar, ah, espérate, poner esto aquí, se me van a llevar, se me iban a llevar ese girasol, pero no pueden porque pin, ahí está. Perfecto, y perfecto, ¿sí ven? Ahí se lo alcancé, se está comiendo la nuez, así que no hay problemas, no problem, no problem, hermano. Tuve súper, hermano, no sé qué me pasaba, no, 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 no encontraba la manera de dónde poner las plantas a veces. Estamos, estamos, monedita para mí, listo, más soles. Ay, qué bien, mira, esas nueces me las van a comer, ¿no? Vamos a ver si no alcanza nada, ah, mira, perfectamente, ahí está, ahí está la calabaza, y ahora, pues, ¿quién se va a comer eso? Nadie, y, ah, está ahí más relajado, ah, ahora sí, estamos relajaditos. Ah, qué bien, vamos, falta sola esa gente, ese zombi que en sí no hace nada, ¿no? Porque como tenemos el escudo, no está haciendo nada, está disparando a las pelotas, pero no, no hacen nada, no nos hacen daño, solo está ahí haciendo estorbo, a ver, ¿será que alcanzamos a llegar a mil? ¿A mil soles? Ahí está, llegamos a mil soles, creo que por primera vez en el modo aventura llegamos a mil soles. Pero bueno, ahí está, ¿y esa planta? Ah, es una planta de verdad, ¿what? Yo no me acuerdo de esa planta, 50 soles, vale. Produce monedas de oro y plata, ah, que la, ¿y para qué? Yo esta planta se utilizaba, no me acuerdo, a ver, o sea, se pone y va produciendo monedas, pero eso es perder un espacio, ¿no? Bueno, no sé. ¡Ay, la sandía, por fin la sandía! ¡Uy, se viene el zombi! Se viene Mr. Zombie, Mr. Zombie Gigante, no me acuerdo cómo se llama, pero, ah, de hecho aquí lo debe decir, ¿no? En el almanaque suburbano de pronto lo tiene que decir. Ah, no, porque no está descubierto, ¿no? Zombie Stain, ahí está, Zombie Stain. Así que vamos a ver, a ver. Bueno, pues vamos a ver, pero vamos a ver el próximo video. En el próximo video vamos a descubrir al Zombie Stain. Ya faltan solo tres niveles, vamos a ver si en el próximo video nos acabamos también el modo aventura, así que, bueno. Bueno, ya, uy, hoy estuvo, estuvo raro el día, pero bueno, no pasa nada, ya, dejémonos de hueonadas. Entonces, esperamos, ay, espérate, ¿quiero revisar una cosa? ¿Hardinsen? No, no han crecido, pero bueno. Que sí, que ya, que nos vemos en el próximo video de Plants vs Zombies o Plantas contra Zombies, como tú prefieras. Así que, o video del canal, como quieras. Hasta la próxima. ¡Chau!